A mí, en realidad, yo te digo, me importa un carajo salir airoso, inocente, de todo esto. Yo lo único que te pido es que recordemos que nosotros dos dimos un golpe en esa reunión de jefes hace mucho tiempo y dejamos las cosas en claro, ¿sí? Sigamos haciendo las cosas como nosotros queremos. Gastemos pólvora. ¿Vos te pensás que nosotros le vamos a ir a sacar caramelos a los pibes? No, ¿no? Pero para eso tenemos un ejército ahí afuera, esperando. Hagamos las mierdas, ya está. Después pongamos ese camión guardado donde nosotros queremos y ya está. Vos empezás a arreglar esos quilombos que necesitás arreglar con Nacha. Yo ya estoy arreglando los míos. Y después nos acercamos a la frontera y no nos ve en el culo nunca más. Bueno, muchachos, ¿eh? Acá va a haber mucha gente. Involucrada. De ambos bandos. Esto puede ser una masacre. No, si nosotros podemos evitarlo, no. Y no porque me importe la vida de estos tipos, ¿eh? Para nada. Flaco, decime qué carajo tenés en mente porque para mí esto es ciencia ficción. Es que no es ciencia ficción. Fabio, nosotros tenemos más información acá de la que tuvimos nunca en todos los golpes que dimos, ¿cierto? Conocemos el plan casi a rajatabla. ¿Quién en el mundo se va a imaginar que nosotros estamos metidos en esto? Bautista, con todo respeto. Pero para que nosotros podamos hacer esto necesitamos al menos una decena de tanos. Sí, si nos metemos en el medio del quilombo, sí. Pero nosotros vamos al punto de entrega. Ok, entonces estamos supeditados a eso. Al lugar de entrega del caudel. ¿Y estos amiguitos a quienes se refieren estos tipos serán...? Son. Son. Júgate la vida, que son. ¿Y sabés qué es lo más gracioso? Si esto sale bien, nosotros le vamos a estar salvando la vida nada menos que a Dante y a Nicolás. Ok, una sola cosa les quiero dejar bien en claro. Para condenarlos, los necesitamos vivos. ¿Ok? Le juro que yo no sé cómo llegó su hija acá a la clínica. Yo soy un simple empleado. Me entiendo. ¿La vio? Yo no sabía quién era su hija, pero cuando recién vi la foto ahí pegada, me acordé de toda la situación cuando yo estaba de guardia y vi que se llevaban a esa chica y me di cuenta que era Juliana Míguez. ¿Pero quién se la llevó? Yo creí que era el hermano, porque ella decía mamá, mamá. Y él le decía, no, mami no puede venir, está en casa, te está esperando allá. ¿Qué más? Este tipo no parecía de acá, porque me preguntaba dónde quedaba la Panamericana y yo le explicaba cómo llegar por el acceso a Norte. Lo que sí me acuerdo es que el auto era un siena azul. ¿Vos podrías reconocer a este hombre? Más te escucho y más increíble me resulta todo esto. Sé muy bien lo que se viene, Astor. Dejaste de ser mi oráculo en el instante que te enterré. Lo que no me queda claro es, ¿por qué no te fuiste? Pudiste haber desaparecido después de que simulaste tú. Muerte. No entiendo qué fue lo que te detuvo. ¿Cuántas veces más me lo vas a preguntar? Lo que yo intenté fue recuperar a Ana y a Joaquín y no pude, ya es tarde. Ana me dejó un mensaje. Se ve que se siente sola y que está tratando de acercarse a mí y no sabe cómo. Lo que acabas de decir me confirma que todavía algo de inocencia te queda. Nachita. Ana y Joaquín forman parte de tu pasado, ¿sabes? No los vas a volver a recuperar. Ella te busca por otra cosa. ¿Por qué? Se está encontrando con tu hermana. Con Raquel, sí. Yo suelo mirarlo a Joaquín desde lejos, en la plaza. Y un día cuando me retiraba, vi que Ana y Raquel entraban en su casa. En algo andan. Y ahora es conveniente que nos separemos. Así evitamos sospechas. Créeme que voy a tener en cuenta tu propuesta. La voy a pensar. Pero cuídate, ¿sabes? Cuídate porque te quiero. Te quiero. Tenés el tupé de decirme te quiero después de que me dejaste sola con todos esos buitres. Por lo menos no me faltes el respeto. Vos solo te querés a vos mismo. Chau. Pero, a ver, pará. Si las cosas son como decís vos, la primera vez que Nacha le dijo a Pato que se fuera, que fue cuando se les empezó a hundir el barco, Pato no tendría que haber vuelto nunca más. No, es que justamente Pato no toleró guardarse todo lo que sabía. Él habrá pensado que estando mi papá muerto no corría riesgo, pero... ¿Vos te acordás cómo estaba el último día que vino? ¿Cómo olvidarlo? Tocar comida en la conciencia. Y yo no lo quise escuchar, André. Más allá de todo, Pato... Pato siempre fue un tipo limpio. Yo tomaría con pinzas lo que dijo Raquel, ¿eh? Es una mina turbia, así que tranqui con la información que ya te dio. ¿Qué vas a hacer con todo esto vos? ¿Le vas a pedir ayuda a Bautista? No. Voy a iniciar mi propia búsqueda. ¿Sabés qué pasa, amiga? Yo no le quiero traer más problemas a Bautista. Y Pato... Pato fue como un hermano para mí. Yo me siento en deuda con él. A mí me parece bárbaro, ¿eh? Que tomes las riendas del asunto. Sí, te juro que sí. Te apoyo y te acompaño en lo que sea. Pero... Con cuidado. Porque una vez afamos, dos no. Es que lo más lógico, creo, ¿no? Es que hubiesen llamado a declarar a Estela, pero no. Tengo que ir yo otra vez. No... No entiendo. No tengo nada más que decir. Y bueno, a lo mejor les quedó alguna pregunta en el tintero. Tres horas estuve declarando la última vez. Viéndole la cara a ese hijo de puta. ¿Por qué tienen que seguir removiendo? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Nunca hablamos de lo que te pasó cuando lo viste a Dante en la fiscalía. ¿Qué te pasó? Es que me pasó, sentí odio. Odio conmigo. Me enamoré del tipo que mató a mi hijo. Decime... Pero, Alexa... ¿Cómo pude hacer una cosa así? Pero, mi amor, ¿cómo? ¿Pero vos qué estás diciendo? Si vos no sabías quién era... Sí.